¿Qué son las principales características de esta nueva familia? Las principales características de esta nueva familia es que son domos de alta visibilidad, son domos que permiten ver más el producto sin sacrificar la resistencia y la consistencia del domo. Y adicional es una familia que ampliamos porque el domo como tal ya lo teníamos en el mercado desde aproximadamente en un poco más de un año, pero lo que hicimos fue ampliar la familia y ahora tenemos familia que tiene cuatro alturas distintas y cuatro diámetros distintos. Tenemos una variedad también de bases, en donde tenemos dos tipos de bases, unas bases profundas y unas bases regulares. La idea es hoy en día que hay una cantidad tan grande de tortas y de diseños y de formas que se inspira a la gente, pues que tengan un empaque adecuado para exhibirlas sin sacrificar, digamos que puedan verse las tortas bien por dentro. Podemos, con la nueva línea Visual Dome, empacar desde cheesecakes, que son tortas bajas, hasta tortas que tengan decoraciones encima. Hoy en día eso está también muy de moda, hay tendencias que hay en tortas en donde les ponen encima decoraciones, entonces necesitan domos altos que permitan, digamos que proteger muy bien la torta. Entonces, por eso esta familia es tan importante, porque como hoy en día lo importante es exhibir bien una torta y que se vea bien la torta, puedes tener un empaque que permita que se vea la torta por dentro sin sacrificar la resistencia. Los domos son hechos en material PET. Lo primero que hay que destacar es que son materiales 100% reciclables, son materiales que si se separan correctamente, se pueden reciclar en su totalidad. De hecho, nosotros tenemos un programa dentro de Darnel, en donde lo que hacemos es que fabricamos dentro de nuestros productos, tenemos la capa intermedia de los productos, un porcentaje de la capa intermedia de los productos de este material PET, está realizado con productos que son reciclados, de nuestros mismos productos o de otros productos PET que podamos recoger en el mercado. Entonces, son productos 100% reciclables y eso es una de las cosas más importantes para destacar. Lo otro es que son productos que por su mismo material y su misma consistencia, pues son livianos, son muy fáciles de transportar, pero son productos muy resistentes, son productos que no se van a romper, que no se van a deformar y sobre todo que son productos que le van a dar unas características tanto de transparencia como de brillantez, digamos que al empaque, que va a permitir que se destaque mucho más la torta que dentro están viendo. El concurso del arte de antojarse fue un concurso que hicimos a través de, digamos que de las redes sociales y visitamos a varios pasteleros y varios clientes, en donde les dijimos que nos enviaran sus tortas mejor exhibidas con el nuevo domo Visual Dom. Entonces hicimos una convocatoria a nivel nacional en donde invitábamos a pasteleros y a reposteros a que hicieran su mejor torta, que quisieran exhibirle, que quisieran resaltar la importancia de cómo se tiene que ver la torta y la exhibieran en nuestros nuevos domos Visual Dom. Fue un concurso que hicimos a nivel nacional y precisamente pues hoy estamos acá viendo los 10 finalistas del concurso que fueron escogidos por un jurado altamente calificado. ¡Suscríbete al canal!